Las instancias finales del Mundial en Rusia comienzan a tener a sus primeros invitados pues tan solo en la segunda vuelta ya hay clasificados para los octavos de final. El Grupo A ya tiene a sus dos invitados a la siguiente fase, debido a que Rusia y Uruguay se mostraron letales en comparación de Egipto y Arabia Saudita quienes quedaron eliminados. Este sector se vio dominado claramente por los locales, mientras que los charruas no pudieron igualar la buena racha rusa, pero les fue suficiente para alcanzar el segundo peldaño, eliminando a Mohamed Salah y sus compatriotas, así como a los árabes, que ocupan el fondo de la tabla. Los dos conjuntos están a la espera de lo que pueda ocurrir en el Grupo B del certamen, donde España y Portugal son líderes con cuatro puntos, seguidos de Irán, con tres que aún sueña con el pase a octavos, mientras que Marruecos se despidió del torneo. En el Grupo C, Francia logró su clasificación tras alcanzar seis puntos a costa de Perú que quedó eliminado de la justa mundialista. En su último duelo enfrenta a Dinamarca, que con cuatro puntos mantiene la esperanza de avanzar, al igual que Australia, quienes se medirán con los Incas. Los clasificados al momento son, en el sector A, Rusia y Uruguay ya están en octavos de final, algo que emuló Francia, en el Grupo C. Habrá que esperar a ver cómo es que se van dando las cosas en las siguientes jornadas, esperando que México sea parte de estos clasificados después de enfrentar a Corea del Sur el próximo sábado. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Terminó el sueño de Perú, Francia los elimina del Mundial Récord. Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.